Hola a todos chicos, yo soy Inno ParalelsGorRobot y bienvenidos a un nuevo video y después de mucho mucho tiempo a otro tutorial de la serie de mi primer velocista donde aprenderemos poco a poco, paso a paso todo lo necesario para que tu puedas armar tu primer velocista y yo también podré armar mi primer velocista y recuerda que con estos videos podemos aprender juntos y si yo puedo aprender, tu también puedes aprender y lo puedes hacer así que vamos con todo con el tutorial de hoy en el que aprenderemos a manejar los motores y aprenderemos que cosa es esa cosa tan mencionada por los chicos roboteros que es la PWM Dino que cosa es PWM pues aquí lo vamos a aprender pero no sin antes agradecer a quienes están auspiciando o gracias a quienes llegan a... podemos hacer estos videos que es a los chicos de Bostronic que con ellos también estamos sacando, estamos promocionando un kit con todo lo necesario para que tu armes tu primer velocista este es un kit de velocista amateur que a ver chicos, les soy muy sincero, el kit no está tan barato pero trae todo lo necesario para que tu puedas armar, aprender y que también vayas a competir a un gran nivel tiene componentes de muy buen nivel para hacer categoría amateur entre los que incluyen pues un Arduino Nano y motores y motores y driver y también la red de sensores que ya aprendimos el video pasado y tiene todo, batería, el control, tiene absolutamente todo así que chicos aprovechen ese kit y bueno si no pueden comprar ese kit, si no tienen el dinero para comprarlo pueden buscar también componentes más baratos y también seguir los tutoriales así que no hay excusa chicos, vamos a aprender todos y pues vamos a empezar y chicos vamos a empezar con una pequeña parte teórica, ya sé que las partes teóricas suenen ser aburridas pero pues son necesarias porque tenemos que saber que es lo que estamos haciendo antes de meternos a hacer servitería y todo lo demás, ¿vale? hoy vamos a aprender a manejar estos motores que son motores muy pequeños que se les llama micromotores, en este caso este es un micromotor de la marca Pololu como todo motor, un motor es pues un elemento electrónico que bueno aquí, bueno, solo tengo soldado un cable, no sé por qué el otro se me había soldado, no sé qué pasó pero es un elemento que transforma la energía eléctrica que recibe en sus dos terminales en energía mecánica que es la que hace girar esta rueda que tengo aquí, ¿vale? que nuevamente no es la rueda más adecuada para el tipo de robot que estamos haciendo pero para nuestro ejemplo sirve, ¿vale? entonces lo que va a hacer este motor es recibir energía eléctrica en este caso como es un motor DC va a recibir voltaje continuo, ¿vale? y pues lo va a transformar en energía mecánica para poder mover estos motores perdón, estas llantas ahora, ¿qué debes tener en cuenta para el funcionamiento del motor? que este motor, si bien es cierto, recibe un voltaje constante y dependiendo del voltaje que tú le pongas pues va a ser la velocidad a la cual se mueve a la cual mueve el eje, ¿vale? ¿cómo es esto Dino? pues este motor por especificaciones del fabricante viene con un voltaje nominal ¿qué es el voltaje nominal? es el voltaje, digamos, al cual trabaja a su máxima potencia no quiere decir que sea el único voltaje al que va a trabajar sino que si tú quieres sacarle el máximo potencial a este motor tienes que darle el voltaje nominal y dependiendo de la carga que tenga va a consumir una cantidad de corriente ¿vale? entonces, si está sin nada de carga pues va a consumir la menor corriente posible ahora, si esto lo empiezas a cargar con, por ejemplo, una rueda ya tiene cierto peso si le pones, si le aumentas el tamaño del velocista va a tener más peso y si le pones más peso encima va a ser más difícil de moverse y por eso va a consumir más corriente y va a consumir más potencia o más energía ¿vale? es por eso que también siempre es bueno considerar el peso que pues le vas a dar al robot además que los motores en sí cada vez que arrancan tienen que vencer el principio de inercia que eso viene por física y para vencer la inercia necesita un nivel de corriente un poco mayor que es la corriente de arranque ¿vale? entonces, siempre en cada motor debes tomar en cuenta dos parámetros uno de ellos es la corriente nominal la corriente sin carga que es al voltaje nominal y la corriente de arranque que suele ser un poco mayor y que es solamente por unos segundos volviendo al tema del voltaje este motor tiene un voltaje nominal de 12 voltios ¿vale? eso quiere decirle que a 12 voltios va a poder funcionar así a full es lo más recomendable trabajar siempre a voltaje nominal no siempre ¿vale? pero puedes trabajar a voltajes menores que también te puede alcanzar una gran velocidad las baterías que usamos para las competencias suelen ser de 7.5 voltios así como este de aquí que no la subo más porque tengo que todo conectado aquí abajo para mostrarles luego pero aún así no se suele darle ese voltaje tal cual ¿cómo se trabaja con estos motores? pues es sencillo vamos a explicarlo así si yo a este motor le entrego un voltaje nominal el voltaje nominal o un voltaje alto va a trabajar a la máxima potencia posible pero si yo quiero que este motor uy ya se salió el cable si yo quiero que este motor trabaje a una velocidad un poco mayor o que consuma un poco menos de energía lo que yo voy a hacer es darle un voltaje un poco menor ¿y cómo hago esto? pues para eso nos va a ayudar nuestro amigo el PWM Dino que es PWM que ya lo he dicho como 10 veces el PWM son siglas que significan en inglés Power with Modulation que esto quiere decir modulación por ancho de pulso que en español sería algo como MAP que deberíamos decirle MAP pero como tal nos gusta usar términos en inglés le decimos PWM ¿y cómo es esta modulación por ancho de pulsos? pues es sencillo en vez de yo darle un voltaje constante como quien dice 5 voltios siempre a mi motor lo que voy a hacer es darle una señal cuadrada Dino ¿qué es una señal cuadrada? pues es una señal de voltaje en el cual el voltaje tiene un valor fijo luego va a 0 luego otro valor fijo luego va a 0 y así va llegándole esta señal cuadrada al motor entonces Dino eso quiere decir que el motor se va a estar apagando y prendiendo apagando y prendiendo pues algo así por el mismo principio de inercia que debe vencer al iniciar su movimiento este motor lo que hace es que cuando enciende el motor empieza a moverse pero si te das cuenta cuando tú apagas un motor de golpe esto se sigue moviendo lo cual hace que a pesar de que tú el voltaje lo enciendes y lo apagues a una velocidad muy alta el motor por el principio de inercia se va a seguir moviendo a esa velocidad que tú le has dado al inicio entonces para el motor va a ser como si nunca se apagara y siempre recibiera un voltaje constante a pesar de que tú sabes de que lo estás apagando y prendiendo es algo así como el funcionamiento de las pantallas que no es que la pantalla esté todo el rato prendida todos sus sus píxeles en el caso de las televisiones digitales sino que esta pantalla en realidad son un montón de luces que se están apagando y prendiendo constantemente pero tu ojo no distingue este on off que está teniendo a cada rato el monitor entonces es exactamente igual para el caso del motor entonces si por ejemplo el arduino me da una señal de 5 voltios continuas yo también puedo usar el PWM del arduino o del microcontrolador que estés usando para ayudarle una señal cuadrada de amplitud 5 voltios eso quiere decir que el motor va a recibir siempre 5 voltios pues no ahí está la magia del PWM porque si tú tienes una señal cuadrada de 5 voltios en el cual el tiempo que está en alta eso quiere decir 5 voltios y el tiempo que está en baja o sea en 0 voltios es exactamente igual el motor lo va a recibir o lo va a percibir como si fuera una señal continua pero de la mitad del valor o sea de 2.5 voltios y eso quiere decir de que si yo ya no lo pongo mitad y mitad sino que pongo por ejemplo más tiempo en alta que en baja entonces hay una fórmula para calcular esto pero yo puedo hacer de que el motor pareciera o sintiera que esté recibiendo 3 voltios o 4 voltios o 3.75 voltios o 1.5 voltios o 1 voltio lo que tú quieras entonces el voltaje que tú quisieras darle al motor ya sabes que esto es aparentemente puedes sacarlo con una señal cuadrada de 5 voltios solamente modificando el ancho de ese pulso de la señal cuadrada y de ahí viene el término de modulación por ancho de pulso ¿Dino es muy complicado programar esto? pues no si estás haciendo esta PWM por directamente un microcontrolador como AT-Mega o como PIC puede que sí te demore un poquito más pero no es complicado pero en el caso de los arduinos es mucho más sencillo y se hace con una sola instrucción que eso es lo que vamos a ver a continuación cabe mencionar que por ejemplo microcontroladores o módulos como este arduino no entregan la corriente necesaria para poder mover el motor completamente por ello es que se usa estos componentes de aquí que son los drivers que en este caso este es un driver DRB833 que es el que vamos a usar para este ejemplo y lo que hace el driver es recibir la señal cuadrada del microcontrolador y por el otro lado que está aislado por la mitad por el otro lado entrega la misma señal cuadrada pero como va a tener una fuente de voltaje aparte porque está aislada entonces puede entregar mucha mayor corriente con esa señal cuadrada lo cual hace que el motor pueda funcionar correctamente entonces el lado de potencia del driver va a estar conectado el motor y va a tener una fuente de alta corriente como son las baterías lipo que usamos en competencia y por el lado de la etapa de control va a estar el microcontrolador y puedes tener una batería independiente para el arduino para el sistema de control o puedes usar la misma batería si es que deseas y pues con todo esto dicho espero que hayas entendido bien que cosa es el PWM cual es la función del driver y pues como funciona el motor y lo que vamos a hacer es ya armar nuestro circuito para probar como se mueve con el PWM para eso también vamos a usar un potenciómetro porque en nuestro pequeño proyecto vamos a modificar la velocidad del motor con el potenciómetro vamos a hacer que con el potenciómetro podamos acelerar o frenar el motor pero no solo eso sino que también vamos a hacer que pueda ir hacia el otro lado Dino ¿cómo hacemos eso? pues te lo explico con el programa pues bien chicos ya estamos aquí esto de aquí es el código que estamos usando para el proyecto que vamos a hacer les estoy dejando el diagrama de conexiones aquí debajo ¿vale? y disculpen que no los mire ustedes si no me costaba ahora tengo el monitor al costado porque bueno larga historia en fin vamos a ver el código que en este caso bueno antes de si es que has llegado hasta aquí en el video por favor dale un grandioso like y suscríbete también al canal que ambas cosas son gratuitas y te demoran un par de clics es más puedes darle pausa ahora mismo a este video y darle like al video ahorita mismo si no nos iba explicando vamos a seguir lo que estoy haciendo aquí es primeramente en estas tres instrucciones vamos esto es definición de variables ¿vale? estoy definiendo primero mi variable pin a1 que le estoy dando el valor de 5 esto de aquí es porque estoy usando o voy a usar el pin 5 y el pin 6 que son pines de PWM ambos valores 5 y 6 funcionan tanto para arduino 1 como para arduino nano por lo que si quieren hacerlo con 1 lo hacen con 1 y si quieren con nano lo hacen con nano yo en este ejemplo estoy usando un arduino 1 no me pregunten por qué pero estoy usando un arduino 1 pero pues es igual cualquiera de los arduinos que utilices si usas otro tipo de arduino fíjate bien los pines ¿ok? entonces estoy usando el pin 5 y el pin 6 Dino ¿por qué usas dos PWM? ¿vas a usar dos motores? no vamos a usar un solo motor ¿vale? pero a ese único motor vamos a darle dos señales PWM recuerda que el motor tiene dos terminales ¿ok? entonces tú puedes hacer de que una esté a tierra y la otra esté al PWM y ahí tienes el funcionamiento normal lo que estamos haciendo aquí es darle dos señales PWM y lo que vamos a hacer es que una esté pues normal y la otra esté invertida ¿para qué hacemos esto? para justamente poder hacer el sentido opuesto entonces cuando una esté a full la invertida va a estar en cero y se va a mover pues a una dirección completamente y al revés cuando la de abajo esté a full y la otra no entonces va a moverse al revés y cuando ambas sean exactamente iguales lo que va a suceder es que el motor va a estar detenido porque siempre la suma de ambas va a ser cero la suma de las dos señales cuadradas así que por eso va a estar detenido por eso es de que usamos dos PWM para poder mover el motor hacia adelante o hacia atrás ¿qué me conviene en competencia? pues es dependiendo de tu estrategia si tú quieres de alguna forma retroceder el motor no sé para dar las curvas quizás pues usa dos PWM si te conviene irte a full con todo a toda velocidad sin necesidad o sea siempre para adelante y nunca para atrás entonces pon un terminal a cero o a tierra y el otro le das un PWM eso ya lo decides tú con la estrategia que quieras usar en competencia para este ejemplo vamos a usar los dos PWM como te digo uno normal y el otro invertido ¿ok? entonces para eso un PWM va a salir del pin ahí está del pin 5 y el otro del pin 6 por ejemplo el pin A1 y A2 Dino ¿por qué le pones A? porque este driver puede manejar hasta dos motores a la vez entonces por eso cuando hagamos la programación del segundo motor que nos lo vamos a hacer en este video le ponemos B1 y B2 es cuestión de nomenclatura ¿vale? y esto de aquí estamos poniendo la variable pot igual a cero que va a ser nuestra entrada del potenciómetro este potenciómetro como ven aquí en el circuito lo vamos a usar como si fuera un divisor de voltaje ¿dino qué es un divisor de voltaje? pues un divisor de voltaje es una resistencia variable en la cual tienes en los dos extremos tienes una diferencia potencial de 5 voltios y dependiendo del valor de resistencia que tú tengas en el pin central que es el pin donde tú mueves la resistencia vas a tener un valor de voltaje justamente entre 0 y 5 voltios que es proporcional a la posición que tenga si no me entendiste pues busca divisor de voltaje en Google y ya está y ahí entiendes mejor pero de esta forma vamos a usar el potenciómetro ¿vale? entonces ese valor de voltaje lo vamos a leer en el pin de entrada analógica no, analógica del arduino y dependiendo de ese valor vamos a darle una velocidad en PWM a mi motor ¿cómo vamos a usar el potenciómetro? pues cuando el potenciómetro esté exactamente al medio va a ser ambos valores de PWM iguales y por eso el motor va a estar detenido si yo muevo el potenciómetro hacia un sentido el motor va a acelerar hacia un sentido y si muevo hacia el sentido contrario el potenciómetro el motor se va a ir hacia ese sentido contrario mira mucho claro tenemos que seguir viendo el programa pues vamos a seguir viendo el programa he declarado también una variable para fijar el valor de uno de los PWM porque pues hay que guardar ese valor en una variable y el PWM a dos es para el otro PWM ¿vale? recuerda que esto de aquí son los pines de salida definición de pines de salida y estos de aquí son variables para guardar los valores de PWM que vamos a calcular ¿vale? y este valor pot es el valor donde yo voy a leer la entrada de potenciómetro que pues es la que está acá ¿vale? entonces vamos a empezar primero voice setup ya lo saben es la rutina para el setup que hace una sola vez el Arduino para los que nunca han usado un Arduino en su vida he puesto este serial simplemente porque estaba haciendo pruebas a ver si funcionaba bien el Arduino para que me bote un probando PWM más DRV8833 que de paso les dejo el código nuevamente del driver que estamos usando más motores para saber si estaba funcionando bien el Arduino nada más no le hagan caso a estas dos líneas inicializamos los pines para el motor tenemos pin mode pin A1 lo estoy definiendo como salida recuerden que pin A1 es el pin 6 y pin mode pin A2 también como salida que es el pin ah perdón el pin 5 y el pin 6 ¿vale? eso es todo mi setup no necesito más por hoy por este proyecto ¿vale? ahora vamos con el loop que ya saben que es la rutina principal de mi programación primero leemos el potenciómetro en el valor pot que es la variable que yo definí para leer el potenciómetro hacemos un analog read que es una lectura de valor analógico de pot que pot es el pin donde está conectado el potenciómetro ¿vale? entonces aquí yo voy a leer el valor del potenciómetro ya está en voltaje y este analog read lo que hace para los que no lo sepan es pasar de un valor analógico a un valor digital ese valor digital va a estar entre 0 y 1023 ¿por qué? porque así trabaja el DAC del del arduino ¿vale? pero mis valores de PWM yo se los tengo que entregar en valor de 8 bits esto quiere decir de 0 a 255 por eso es que al valor leído le tengo que hacer un escalamiento ¿vale? para que mantenga esa proporción es complicado va a ser ese escalamiento pues tú lo puedes hacer de forma matemática por regla de 3 simple pero el arduino en este caso tiene ya una instrucción para esto que es la instrucción MAP entonces vamos a mapear el valor que le demos en el potenciómetro y ¿cómo usamos el MAP? pues sencillísimo este PWM a 1 es el valor que le vamos a dar a un PWM va a ser MAP y entre paréntesis tengo que poner 5 números 5 elementos uno de ellos es valor POT que es el valor que quiero mapear que ya lo leí del potenciómetro y luego tengo que poner los dos valores de rango de valor POT que está entre 0 y 1023 y luego a los dos valores de rango que quiero llegar esto quiere decir 0 y 255 que es el valor entre el que está el PWM entre que debería estar el PWM y lo mismo hacemos para el PWM a 2 recuerda que va a ser el mismo valor pero invertido ¿cómo lo invierto Dino? pues fácil el rango lo voy a poner al revés de 255 a 0 para que lo que hace es de este valor POT o bueno del que debería estar lo invierte en ese mismo rango o sea va a ser el valor espejo digamoslo así ¿vale? y de esta forma P mascotas voy a invertir el valor de PWM a 2 con respecto al de a 1 ¿listo? y ya que tengo mis dos PWM pues simplemente los mando ya a mis pines de PWM de la ruina en este caso vamos a hacer un analog write que el analog write a ver si tú en los pines D que son los pines 5 y 6 que hemos escogido si le pones directamente que te ponga una salida pues lo que va a hacer es ponerte o 5 voltios o 0 voltios 1 o 0 pero con la instrucción analog write si es que son pines que soportan PWM lo que va a hacer es coger este valor de aquí que es PWM a 1 que tú le puedes poner un número fijo incluso puedes ponerle 200, 100, 150, 75 lo que tú quieras que sea menor a 255 y lo que va a hacer es generarte una onda cuadrada un PWM con ese valor promedio ¿vale? igual va a seguir siendo una señal cuadrada de 0 a 5 voltios pero ya el arduino te facilita toda la chamba de de calcular el ancho para el valor que tú quieres llegar simplemente le pones el valor que quieres llegar ahí y te manda la señal cuadrada al pin y lo mismo hacemos para el pin a 2 con el valor de PWM a 2 y eso es todo mi programa va a repetir el U y bueno va a estar mandándole PWM constantemente al arduino y cuando yo mueva el potenciómetro pues va a leer un valor diferente y le va a mandar una velocidad diferente al motor así que chicos esta es la promoción aquí tienen el esquemático también para que bueno esquemático entre comillas es un diagrama que en realidad encontré en internet vale no es que lo haya hecho yo lo encontré en google y pues de ahí me copié vale así que ya tengo el circuito armado ya lo probé así que vamos a verlo con ustedes bien chicos ya tenemos aquí nuestro circuito que es con nuestro arduino 1 como les mencioné tenemos acá en medio del del protoboard tenemos el driver y tenemos el potenciómetro por aquí vale tenemos ya el motor conectado y estamos usando pues esta batería que es de marca ploma y ya está a ver les explico rapidito las conexiones como les había dicho ya en la programación y está también aquí en el diagrama los pines 5 y 6 del arduino que son estos cables naranja y plomo están conectados al driver los he conectado a la parte B del driver vale al motor B del driver acá también está el a ver por donde por acá por acá por acá está el diagrama de pines del driver también para que sepan el driver puede conectar dos motores uno en la parte A y uno en la parte B yo le he conectado en la parte B ¿por qué? porque en fin porque me dio la gana de conectar en la parte B y en la salida de la parte B está el motor que está los cables naranja y negro están aquí conectados a mi motor ¿vale? por otro lado el potenciómetro está pues conectado a la salida de 5 voltios del arduino el otro extremo está conectado a la tierra del arduino y la parte central que es el cable pues color melón está yéndose perdón el cable amarillo está yéndose a la entrada a cero de mi arduino así de simple y pues mi batería está yéndose a la parte de alimentación de potencia del driver y ya está entonces conexión simple circuit de vía muy muy sencilla y lo que vamos a hacer ahora como yo ya ya subí el programa y todo al arduino va a ser no sé cómo voy a hacer para acomodar esto aquí a ver vamos a poner el motor por acá ojalá que no se nos desconecte como en la parte teórica y voy a prender voy a prender el arduino ¿vale? que lo estoy alimentando por usb con mi computadora ahí está ya prendió el arduino y ahora quiero que no sé si se escucha a ver no deciden escuchar el motor no se mueve ¿por qué no se mueve el motor? pues porque mi potenciómetro lo tengo a la mitad pero si está haciendo un pequeño ruido el motor porque pues porque está prendido y está como que si le está llegando voltaje pero como está al medio no tan precisamente al medio le llega un voltaje muy pequeño entonces lo que voy a hacer es coger un pequeño desarmador ¿vale? y voy a mover el potenciómetro ahora lo voy a mover hacia un sentido lo voy a mover hacia mi mano derecha eso fue mi dedo ¿vale? eso fue mi dedo ahí está lo voy a mover hacia mi mano derecha y van a ver cómo lo voy a mover despacito ¿vale? despacito como Daddy Yankee y van a ver cómo va a empezar a moverse este motor ¿vale? ahí ya lo estoy moviendo y no sé si se dan cuenta ahí está girando despacio porque lo he movido hacia mi derecha bueno el motor se está moviendo a ver siguiendo la regla a ver ¿cómo lo explico? en sentido horario ¿vale? en sentido horario el motor se está moviendo en sentido horario ¿no me crees? voy a bajarle un poquito la velocidad a ver le subo le subo le subo ahí está ¿vale? entonces voy a subirle más la velocidad para que veas qué tan rápido puede ir no lo voy a llegar a tope solo un poco y ahí está me encantaría saber si esto lo están escuchando el sonido del motor porque también el sonido se vuelve cada vez un poquito más intenso vale ahora lo que voy a hacer es frenarlo lo voy a frenar ahí está y ahora voy a ponerle hacia el otro lado voy a mover el potenciómetro hacia mi izquierda si se dan cuenta no sé si llegan a verlo pero ahora el motor se mueve hacia el otro sentido y moviendo un poquito más el potenciómetro puedo hacer que pues vaya mucho más rápido y ya está y ya lo voy a frenar lo voy a frenar porque no quiero que mi batería se me acabe así que chicos eso es el PWM así que chicos ya está misión cumplida hemos aprendido hoy espero que también lo hayas aprendido porque yo aprendí un montón que hayas aprendido qué cosa es un PWM y cómo puedes ir modificando la velocidad de tu motor e incluso cambiarla en el sentido de marcha utilizando pues un arduino una programación que en realidad es muy muy sencilla así que eso es todo por mi parte en este video ahora sí chicos les prometo promesa que no voy a demorar tanto en subir el siguiente tutorial ¿vale? porque ahora tenemos un poco más de facilidades de comodidades para grabar los videos a excepción de ese camión que está pasando por ahí pero no importa no hay problema espero que te haya gustado mucho este video que hayas aprendido un montón si es así deja un grandioso like si es que aún no lo has hecho en este video suscríbete también al canal porque vas a encontrar mucho contenido tanto de robótica electrónica de creación de videojuegos y también nosotros jugando videojuegos que también es bueno divertirse de vez en cuando no olvides que tienes el enlace abajo también para que hagas ya tu pedido de tu kit de velocista amateur para que vayas a la competencia y la destruyas recuerda que se nos viene el Tej Games Cusco que va a tener la categoría de velocista amateur y también en Lima si es que eres de Lima o de la provincia que seas vamos a tener un torneo cerca de ti muy muy pronto y pues puedes aprovechar al máximo también con este kit para que estés entre los mejores y nada más chicos conmigo será hasta el próximo video adiós ¡Gracias!